Vuelve, vuelve, fiende mi vida, mira que sufro por tu abandono Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla de mi que antes nadie descubrió Que una segunda ya que quita, que quita mucho en tu hora Que cuando ella baila en cumbia, en que la ve, se enamora Cuando la vea le daré, primero la rosa que compré La cruzaremos y si no es muy tarde, si me la invitaré Juarecita de mi tierra En un pueblo de la tierra tan sola y tan triste está Tu recuerdo es mi martirio amor No quiero ya en ti pensar Hoy comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Tu mi chiquitita, te ando vaciando Te ando enamorando tu grande fervor Me despido de ti Lo he decidido Necesito curar mis heridas Por tu culpa, tanto yo he sufrido Por tu culpa, tanto yo he sufrido Por tu culpa, tanto yo he sufrido Soy feliz Soy feliz Que te quiero a ti De mis ojos Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Esc cogiendo Vuelugüe De mi mel Que te quede El mil Que te quede ¡Suscríbete al canal! En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y de cientos cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, fiende mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Música Esperando a cumplir mi castigo, o de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve, fiende mi vida, mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Siento a recorrer mis manos lentamente por tu piel Música Y botinas, hoy es tu primera vez Música Hay un paraíso atrás del horizonte, bésame Música Nada temas, hace que te llevaré Música Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió No tengas temor chía, yo te amo Hay un paraíso mi amor y así te llevaré Eres inexperta y tierna en las cosas del amor Nada importa, yo soy tu profesor No tengas temor chiquilla, yo te amo Siénteme, te doy gracias por mirar lo mejor Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió Y yo te amo Y yo te amo Yo tengo una yaquicita que quise mucho en tu honora Que cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora Ay, mi yaquicita, ay, mi yaquicita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquicita, ay, mi yaquicita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los que dicen 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 Música Las seis van a dar, me tengo que preparar Para la cita de hoy Ya debo de pensar Que ropa voy a usar Porque en esta ocasión Le tengo que impresionar Cuando la vea le daré Primero la rosa que compré La invitaremos Y si no es Muy tarde al cine la invitaré Después de un rato con voz muy bajita Tal vez me diré Sabes lo he pensado mucho Te quiero preguntar Si quieres ser mi novia Música Por favor dímelo ya Música 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 Y dieron las ocho Y otra vez me planto Yo estaba soñando Y ella nunca llego Y ella nunca llego Música De nuestra cita a las seis Música 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 En mi pueblo Que al cabo pa' que los quieres, si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré a una catrina muy coqueta y principal Porque en amor es un brete Pero donde hay colorete, no hay que hacer formalidad Me da besos de amontones Arborosos mordelones que a veces me hacen llorar Que ella también veces llora Que al llorar se decolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi guarequiero Que escuches a este ranchero que viene de la ciudad Porque en amor es hay mucho Yo ella sí la quise un poco Y ella no me quiso mal 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 ¡Gracias! 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 Tu recuerdo es mi martirio amor No quiero ya en ti pensar Hoy comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Todo el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar El viento me trae tu feroes Y créeme, no te culpo Pero donde tu estés Te seguiré ¡Gracias! 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 Siempre te he de amar Hoy comprendo por qué mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy tú estás En mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más En mi mente nada más Creciendo como los japones que se encuentran en la flor Mi chiquitita te ando vaciando Te ando enamorando con grande fervor Mañana ha pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita Fin que no me arme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Te ando enamorando con grande fervor Tú mi chiquitita Te ando vaciando Te ando enamorando con grande fervor Mañana ha pasado Mañana ha pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita Mi chiquitita Te ando enamorando con grande fervor Te ando enamorando con grande fervor Me despido de ti Me despido de ti Lo he decidido Necesito curar mis heridas Por tu culpa Tanto yo he sufrido Que me resulta Imposible Rehacer mi vida Despídete de mí Como una amiga Que como tal Yo te recordaré Si no fuiste capaz Mi buena Conmigo De todo corazón Ya te perdoné ¡Vamos! 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 Música Despídete de mí Como una amiga Que como tal Yo te recordaré Si no fuiste capaz Y buena conmigo De todo corazón Ya te perdoné Música De Michoacán para ustedes Banda 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 Sabes Niña linda Eres Mi primer amor Nunca Había querido Soy feliz Porque te quiero A ti Eres Eres Un encanto Eres Mi gran ilusión Cuando No te miro Eres Mi esperación Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Nada Mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Música Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes mi niña linda Sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Música De mis ojos Está brotando llanto Música De mis ojos Está brotando llanto Música A mis años Estoy enamorado Música Música Dejo el pelo Completamente blanco Música Música Pero voy a sacar Juventud De mi pasado Música Te voy a enseñar A querer Música Porque tu lo has querido Música Ya verás Lo que vas a aprender Música 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 Cuando vivas Conmigo Música 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 De mis ojos Música Está brotando llanto Música Música Mi derrota Música La tengo sepultada Música Música Hoy me traigo En tus brazos Como en nadie Música 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 Porque sé que tu amor Y mi amor Música No vale nada Música Música Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!